¡Ja, ja, ja! ¡Que me la traigan! ¡Porque si voy por ella, me quedo venganido! Yo soy el muchacho anegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho anegre Del cielo favorecido Con esta vara ¡Ja, nueva! 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 ¿Qué destino? A orillas de un campo verde aquí se acaban cantando Versos del muchacho anegre ¡Gracias!